Ay, perdón, déjenme poner aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Exploración del Límite con Paco Medrano y Explorando del Límite 2.0. Vuelvo, pero ahora acompañado a este lugar, en el que todos pedían este lugar, la curva, la curva peligrosa que en algún momento vine y estaba lloviendo feo. Y hoy, otra vez llovió. Aquí está la curva, la famosa curva donde en esa parte se aparece una sombra negra y los coches que vienen de este lado, en vez de dar la vuelta, pues se le quedan viendo la curva y se han accidentado en esa parte. Buenas noches a todos, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy no vengo solo, le mandamos un saludito a Paquito Medrano que todavía no se recupera al 100, está descansando, pero se los aseguro que va a estar por ahí en la transmisión. El día de hoy vengo con el buen Javi de Irapuato, para lo normal. Nos toca venir solos, me dijo que una locación de aquí, de Michoacán, para que más o menos se imaginen, andamos por San Francisco, Angamacutiro, Michoacán. Entonces, aquí ando, no solo, gracias a Dios, andamos con Javi. Vamos a saludarlos a todos un poquito nada más, porque está peligroso en esta parte. Pueden ver luces algunas. Aquí es donde ha habido muchos accidentes en esta parte. Güera Rivera, saludos a Maragüeso. Luis Vidales, Cecilia, Paola Gómez, Chiquita Martínez, Santiago Castro, Dani Fernández. Mi niña de los suyitos, saludos, abrazos, besitos. Gracias, Uriel Juárez, muchas gracias. Le mandamos también saludos a Rosy García, saluditos. A Dana, a su papá Don José, saluditos. Marino Bravo, Emilce, gracias. Muchas gracias, Yolanda Sánchez. Marta Velasco, saludos. Gemala Desma. Hasta Barcelona, Guanajuato. Amor Bello, saludos. Esther Deloya, Mari Castillo, Lola Buni. Saludos para Wednesday, que está cumpliendo. Un año. Una gatita. Un placer de finanzas, saluditos. Les voy a platicar rápidamente porque me imagino que con Javi y aquí con nosotros, están preguntando por qué fue lo que pasó ayer con el joven Rubén. Rubén está ahorita con su familia. Está en buenas manos. Estaremos al pendiente de él. Estaremos al pendiente de su familia. Gracias por el apoyo que le han brindado. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de él para que pueda estar bien. Hay mucha gente que le está tratando de conseguir trabajo. Entonces son muchas manos. Gracias, gracias. Y muchas gracias. Saludos hasta Guatemala. Rosaura Martínez, gracias. Lobito Sin Amor, gracias. Pedro Sin Amor. Charly Reina Rey, saludos. Santiago Castro, gracias. ¿Cómo se ve la transmisión? ¿Qué me pueden decir? Elizabeth Jepsen, Artes Salazar y Mayla Fernández, Frecia Gutiérrez. Monizoto, gracias. Saluditos. Vamos a iniciar un poquito más temprano. Vamos a tratar de llegar al lugar donde yo no alcancé a llegar. ¿Por qué? Porque no esté... Pues ya era un poquito noche. Y aquí es donde se escuchaban unos lamentos. Y está muy lodoso todo. Yodiku, Rubias, José Zárate, gracias. Nena Santos, gracias. Mariana López, Cecilia Torres, Luis Vidales, Maribel Sánchez. Saluditos hasta la comunidad. De nombre de Dios, saluditos. Un fuerte abrazo. Muchos besos. Saludos. Santiago Castro, Nancy Rivillas, a Leslie Guardado. Gracias. Invisibles, presentes, los quiero. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Saludos a buen Paquito. Paquito tiene un corazón solto. Aunque los haya mandado a la fregada. Se escucha música, pero muy alejado de aquí. Por ahí se ve una luz. No sé qué sea. Este es Montes de Paz, Jessy Jessy. Gracias, Santiago Castro. Y Tapuato Paranormal, recuerden, con Javi. Rodríguez, gracias. Faltan muchos likes y ayúdenos, por favorcito. O pongan su dislike si no les gusta también el video. No hay problema. Federico, saluditos. Arenas. Lorena Montiel. Se ve excelente la transmisión. Gracias. Juárez Rasputi, Magdalena López. Vamos a apagar un poquito la luz porque pasan los coches. Pasan los coches. Por eso pusieron un tope ahí. Para que mejor frenaran y no pasaran los accidentes. Y hay otro más adelantito. Hay otro tope más adelante. Saludos a todos. Gracias. ¿Tú dices iniciamos, Javi? Oye, alguien habló. Una persona. Hola. ¿Eh? ¿No has iniciado? Gracias por sus estrellitas. Muchas gracias. Vamos a ir caminando a ver si... Javi... ¿No tiene señal? Vamos a ver si puedo llegar a un puente que según está por acá. Hay canijonas que me da cosa los coches. Me da cosa los coches que pasan. A ver si nos podemos meter más allá. Y mira. Hay... ¿Cómo se llama? Hay... Hay huellas de camioneta, Javi. Se paró una camioneta. ¿Se paró? Sí. Se paró una camioneta. Llévamela a fregar. Vente. Vamos a caminarle, Javi. Ahí. Ahí. ¿Qué? Se va a dar vuelta una camioneta, mire. ¿Qué están hablando, verdad? Es que no nos vamos a bajar por aquí, Javi. Es que miren, ahí va la camioneta. Llévame la tristeza. A ver si no se mete por el camino. Es que es peligroso. Es peligroso. Si no nos vamos a bajar por aquí, Javi. Aguas. No sé si fueron malazos. Vamos a caminar, Javi. Mira, por aquí hay un camino. Por cualquier cosa, nos bajamos en friega por allá. Hijo de todas sus malas. No malas. Malazos. Ahora. Vamos a esperar un poquito. Saludos a todos, eh. Saluditos. Sí, con malazos, María. Pero no es nada más uno. No es para un baile. Bienvenida a Cristina. Cecilia Hernández. Bienvenida a mí. Marlucio. Gracias por sus estudios. Juan Esteban. Juan Esteban, ¿qué dices? Ni siquiera te leí. Gente. Esperemos, no pase nada. No, si llovió. No, si llovió. No, si llovió. No, si llovió. Y está fresco, déjenme decirles. Está fresco. Es que precisamente dio vuelta en la curva donde nos vio. La camioneta. Hola. Amiga, por aquí hay un camino, Javi. Perfecto. Muy bien. Vengo con Javi. Me da confianza el venir con alguien. Ya llegaron los haters tan rápido. Los haters. Pero, pues, todavía no pasa nada. No manches. Oye. Oh, Camilo. Hola. Hola, buenas noches. Recuerden que en la parte del lado izquierdo donde viene Javi, hay un río. Vamos a acercarnos un poquito. Para que lo vean. Ah, mira. Hoy no hay tanta agua. Hola. ¿Escuchó? Sí. ¿No será del otro lado? ¿Escucharon el lamento? Saludos a todos nuestros seguidores argentinos. Los queremos mucho. Felicidades. 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 Gracias, Gabriel. Felicidades. No me quiero bajar ahí porque hay mucho lodo Pero ahorita si podemos bajamos Es que quiero llegar al puente A ver si podemos llegar al puente Hola ¿Hay alguien con nosotros? Manifiéstate Se escucha como si pegaran piedras Se escucha como si fuera un latido de corazón Pero así Hola ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Hola ¿Qué onda? Sácate Cuidado Hola Es que no hay nadie atrás de nosotros Se regresa la camioneta pero no se mete por acá ¿Qué es eso que brilla ya? ¿Qué es eso que brilla ya? Mira, 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 ahí, mira Ahí hay algo que brille A ver espérame Mira ¿Tú? Sí Hola Nos dijeron que había gatos monteses ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Sí está moviendo esa cosa? Sí Hola Hola ¿Está brillando acá? Ya no se mueve de ahí ¿Qué eres? ¿Brilla mal acá? ¿Alguien está chiflando acá adelante? No, no será un animal y será algo Hijo de toda su madre ¿Hola? Hola Ahí está, miren Así sin luz lo voy a aventar Para que vean que está brillando ahí Vamos a ver si se puede cruzar para allá A ver si podemos llegar para allá ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? Cuidado Hola ¿Hola? ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? Se me movió mi estabilizador Aguas. Está fallando mi estabilizador, pero no sé por qué. ¿Ya pudiste ir a Facebook? Sí. Ok. ¡Hola! ¡Uy! ¿Alguien está llorando? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! ¡No manches! ¡Hija de la corneta! Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿En dónde? A la derecha. ¿Es una piedra, no? Sí, es una piedra. Sí, es una piedra. Sí, es una piedra. ¡Hola! ¿Por qué lloras? Sí, ¿me alcanzas a saber todavía? ¿Por qué? Sí, es una piedra. Sí, es una piedra. Sí, es una piedra. ¿Por qué? Sí. No manches, ¿qué fue eso? Ahí, ahí, ahí. Aquí. ¿Más a la derecha? Ahí, nadie, nadie. No. ¿Y son... ¿Son doce? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Ay! Sí, es una piedra. Es una piedra, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, muchach! ¡Hola! Es una piedra. ¡Hola! Está bien. Está bien. Está bien está chiflando pero es adelante o es atrás. ¿Puedes visitar adelante? Hay unas luces que vienen ahí Esa es la carretera Venían dos coches ¡Hola! ¡Oh, sácate! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Sí, no voy a estar listo ¿Estoy? Sí, escuché Aguas Esas luces son Lo que se ven son de los coches Están chifrando ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Dónde? Sí, en la curva Cuidado ¿Se escuchó aquí en el árbol? ¡Hola! Acércate No manches ¿Se escucha aquí abajo? ¿Está en el río? Sí Hola ¡Y un alacranzote! ¡Mira! Un alacranzote Un alacranzote Ahí va la alacrán Mira Lo iba a matar Pero luego me regañan ¿Está en el río? ¡Mira! 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 ¿Cómo vas? Se escucha como si caminaron adelante ¿Puedes hacer aire? Cuidado, cuidado, cuidado Ni te acerques porque hay animales Se escuchó algo Un cafecito Se escuchó pero los lamentos muy lejos No sé si es del otro lado del río Como si quisieran hablar un hombre Ándale ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Aquí se escuchó? Hijo de su mauser ¿Qué fue eso? Oigan Sí, corazón Sí, sí, sí Lo escuchamos Aquí está Javi Voces ¿Qué fue eso? Hasta Javi se me quedó viendo Dice ¡Ay, cabrón! ¿De nosotros? Vamos ¿Quién es? Estamos grabando Algo va con ustedes Miren, voy a poner la cámara No hay nada atrás de nosotros Alguien está corriendo Alguien está corriendo Alguien está corriendo Hola Perdón que se me está moviendo Este El estabilizador No sé por qué se está moviendo El estabilizador Acomodarlo otra vez Alguien está corriendo Adelante Sí, así Oh, sácate ¿Qué anda con eso? Hola Hola ¿Qué es lo que nos sigue? ¿Qué es lo que nos sigue? ¿Qué es lo que nos sigue? Hola 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 ¿Alguien nos está siguiendo? No, se siente feo, atrás de nosotros, y nada más voy a aventar un poquito, que no hay nadie atrás de nosotros, nadie. ¿Cuál es la historia del lugar? Ya pasamos la curva, fue donde iniciamos, aquí al lado hay una carretera, de este lado hay un río. ¿Cuándo? Cuando los coches vienen, sobre todo en la hora del atardecer, dicen que siempre veían una sombra en esta parte de arriba, manifestándose, y muchos coches tenían accidentes en la curva, por eso pusieron topes, para que se detuvieran. Ay, hay un buen de telarañas. Ahorita que Javi rece. Esto es la mentira, ahí están los telarañas enfrente de ti, Javi, mira. ¿Eso no se me acaba esa? Sí. Hola. No sé qué puede hacer. Sí. También nos llegamos al puente Al puente que me dijeron Ten cuidado Porque está todo resbaloso ahí No manches Hola ¿Alguien se quejó? Gracias Jenny Zambrano, gracias Otra vez ¿Quién eres? Hijo de tu... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso qué es? Me río porque me pone nervios Escucha, escucha Escucha ¿Qué onda? Es un poco de ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acércate a nosotros Ya lo que seas Está buena la locación Muy buena A ver si no sabemos ¿Escuchaste? Paquito está descansando Un poquito enfermo Entonces no se recupera el sitio Dani y Salvatore Te van a bloquear En Youtube por hacer spam Intentaremos llegar al puente Y nos regresamos Porque decían que pasan cosas ahí ¿Dónde? No manches Acabo de ver una sombra de Javi No te acerques a los árboles No sé por qué No sé por qué Mira la cránea Está fresco Huele a tierra mojada No manches No manches Es adelante ahora Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Está haciendo viento y está fresco Y llovió Ahora Ahora Algún alma en pena Que quiera manifestarse Yo pensé que era un camino Cortito Cortito ¿Cuál? Está largo Manifiestate Queremos verte Si vamos a regresar por el mismo lugar Tenemos el vehículo A la entrada En Michoacán Cerca de San Francisco O Angamacutilo Manifiestate Sácate la chiflada ¿Por qué no sigues? Manifiestate Quédate No manches Quédate Quédate ¿Qué quieres de nosotros? Quédate 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 Oblada Si Quédate Si Se me está Quédate conmigo aquí No manches Atrás de ti Es que no hay nada atrás de mi Disculpenme porque se me va a estabilizar Porque se me cayó ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres que me quede? ¿O por qué quieres que se quede Javi? No me dejes No me dejes No me dejes Escucha Música 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 ¿Qué onda? Hija de la chimotru Ya no manches Ahora si me asustaste Y no llegamos al puente Vamos a ver si podemos ir al puente ¿Cómo te llamas? ¿Alguien se aventó? ¿Alguien se aventó el río? ¿Aquí se escuchó, verdad? ¿Alguien se aventó? No manches... Ahorita vemos si podemos rezar algo. No manches... No manches... No manches... No manches... ¿Alguien se aventó? ¿Alguien se aventó? No... No... ... Gracias. Vamos a caminar, sí. Grupo, querencia. Relájate tranquilo. Vamos caminando, pero es que se están escuchando cosas al lado de nosotros. Y nos detenemos por eso. A ver si captamos algo. ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me quede? No manches. ¿Qué onda? ¿Es aquí en medio de nosotros? Disculpen a mi estabilizador. ¿Alguien corrió? ¿Alguien corrió? ¿Sí viste? ¿Sí viste? No manches, qué onda con mi estabilizador. Se ve como que una luz, pero no sé si sea del cerro. Sí, la gente me estaba diciendo. Sí, hay una luz allá de aquí al lado. Pero, ¿qué se ve de este lado? Me dio un olor a perfume. Sí, exactamente. Otra vez. Oye. Huele raro Huele raro Huele como si fuera un perfume No es porque yo quiero Vete mucho a bañar Aquí perdiste la vida Estoy temblando en serio De verdad no llegamos al puente ¿Al frente? Vamos a sacar la otra lámpara No manches yo ni veo el puente Oye de veras ahí A ver vamos vamos Hay algo allá Me lo alcanzó a ver Javi No sé si lo oye tomo en la cámara Si no yo no me puedo quedar Aquí Así como dicen Quédate mejor que se quede Javi Ni maíz paloma Es que ahí va la carretera Ahí van los coches Oye se está moviendo ahí eso Abajo Hasta se brincó el tope Traen como cinco actores Se escuchan voces diferentes No se diga no maíz ¿Por qué? Este estabilizador no más que no quiere Permítanme un poquito Listo Listo ya Te queremos ver Muéstrate Música 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 Si vemos que no llegamos al puente, nos vamos a regresar, porque está largo. ¿Y sabes qué? Oye, estas huellas de camionetas siguen frescas. Ay, disculpenme, 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 no sé por qué. No, ya no me está en guisador. Bueno, es que se me cayó y se rompió. Sí, se me está moviendo el estabilizado. Me duele mucho, quizá, por qué. ¿Qué onda con eso? Aquí fue un ladito de nosotros. No, yo no veo, yo no veo el puente. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, vamos a... Porque no manches. Y hacemos como una hora, 40 minutos hasta nuestro destino y tenemos que caminar de regreso. No sé si cortamos ahorita que vayamos de regreso. Sí, mira. No sé si cortamos ahorita que vayamos de regreso. ¿Qué onda eso? ¿De qué es esa huella? Son huellas muy grandes, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Sí. Ahí hay una camioneta. Ya la vi parada ya. ¿Una camioneta? Sí. Vi una camioneta de clave para... Hay una camioneta ahí parada. Vamos a regresarnos. No manches, está una camioneta parada por eso. Estas marcas así. No les voy a pagar. Ahí. Hijo de ese güey, no se ve nada. Cuidado, cuidado No se ve nada, no manches Cuidado Cuando nos vayamos así para arriba Y prendieron la luz Hola Me voy a poner la luz verde pero Hola No le hagas el camino, está muy lejos Tengo una camioneta parada al fondo Por eso se vean las Es como una capadera de la otra lámpara En la capadera de la capadera de la caja Perdón, mi estabilizador se mareó mucho ¿Qué es? Sí, están tirando pero vamos a ir saliendo Está feo Oye, espérate Alguien está hablando Hola Estoy preparando la otra lámpara Me le acabo la pila Ahí está Del lado derecho viene una sombra negra Dicen que del lado derecho viene una sombra negra Qué onda Quédate Dice quédate Dice quédate Está todo andorado Se mira una luz La luz ¿Por qué dices que está una camioneta allí? Porque cuando levanté la luz Se alcanzó a ver la calavera de la camioneta Espera Pero hayan tomado captura Ya vamos saliendo para todos ustedes ¿Los son voces en un micro? Sí Sí, dicen Sácate ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Escuchaste Javi? ¿Qué era eso? Está bueno este camino Y Paco no le ha tocado venir Dijo vete No dijo quédate No, ya no nos vamos a quedar Nos vamos Ah, dijo vete Vete No, ya me voy Está muy bueno este lugar La primera vez que me tocó venir solo Escuchaba al ladito de mí Y ya lo pudo constatar Este Javi Que sí es cierto A un lado de nosotros Prometo venir de día Para preguntar ¿Qué es lo que han escuchado aquí? Sigan, no paren No, ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Por cualquier cuestión que Este es la camioneta Ya mejor Nos retiramos No estamos haciendo nada malo Vamos a Regresen con Paquito Sí, hace falta Paco Para que Le dé unos buenos rezos ¿Qué pasó? Una cuerda, ¿no? ¿Una cuerda? No, es como una leanda Pero no, no es cuerda Me espantaste y dije No manches Vamos a llegar a la curva Nuevamente Para que La puedan ver Ah, yo digo que ya Gracias de verdad Todos por acompañarnos Javi decía Vamos a un lugar Donde Donde sea un camino Así peligroso Peligroso paranormal No peligroso de vivos Le dije Pues yo La vez que fui allí Estaba Bien Pero nos tenemos que ir allá Para no transmitir tan tarde Y la carretera Nada Es libre Entonces Solo son dos carriles Tardamos una hora cuarenta En llegar al aeropuerto Una hora y media Más o menos Miren, aquí está la curva Ahí está la curva Que tanto Aquí Donde estoy yo Es donde ven la sombra Voltean Los coches Y ahí es donde se accidentaban En esa parte Ándale Viene una moto ¿Se escucha una moto? Y esa moto Sí puede subir Para acá No, no podemos correr No podemos correr Si nos resbalamos Y de por sí Ya tenemos un buen De lodo Ya llevamos al vehículo Bueno Voy a Entonces la última Y aquí voy a cortar Aquí en la curva Este camino Ya lo había hecho Por allá El vehículo está Casi hasta la carretera Vamos a caminar poquito Pero ya sin el equipo Porque está pesado Cuídense mucho Gracias por habernos acompañado A nombre de Paco Medrano De Irapato Paranormal Con Javi Con Cristian Un servidor lo saluda Tenga bonita noche Y nos vemos el día de mañana Recuerden que seguiremos Explorando al límite 2.0 Y recuerden Que la exploración al límite Se vive mejor en la oscuridad ¿Sabes qué? Mira Ahí viene la camioneta Ahí viene la camioneta Mira Vámonos 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 Nos vemos Cuídense Cuídense Hasta luego